Los 19 diputados que conforman la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordaron asignarse mensualmente 4.600.000 pesos como apoyo económico. De acuerdo a los legisladores, este presupuesto ya había sido aprobado por la legislatura anterior y en la presente decidieron continuar por tiempo indefinido con el mismo alineamiento. Tras firmar este acuerdo en los próximos días, los ocho coordinadores del partido que integran esta comisión recibirán 300.000 pesos mensuales cada uno, mientras que los otros 11 integrantes recibirán 200.000 pesos al mes, sumando en total 4.600.000 pesos. Por su parte, el coordinador del partido Encuentro Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Carlos Alfonso Candelaria, informó que ya recibieron este recurso, sin embargo detalló que no lo usarán hasta que se den a conocer las reglas de cómo se invertirá este dinero. Con la nueva ley de transparencia, los legisladores están obligados a transparentar en qué fue gastado este apoyo económico, así como los bonos, ingresos, prestaciones, primas y gratificaciones, pero será a partir de enero del próximo año cuando entre en vigor esta ley.